Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eres mi testigo, mi fantasía contigo Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras, yeah, yeah Vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Porque no somos un team, pa' que abajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más que el que alun y nos trae en satín Sigue lo que está verde, eh Que tiene la culpa, lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en to' lo que te pierdes Pero te deseo, suerte ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, ah Tú nunca me quisiste, ah No sé por qué me hiciste Pero te deseo, suerte ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, ah Tú nunca me quisiste, ah No sé por qué me hiciste Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no No te preocupes por nosotros dos